El tema de los taxis es un asunto que compete directamente a la Secretaría de Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado. Estamos coordinados, cuatro gano, trabajando conjuntamente y así de esta misma manera lo estaremos haciendo para el tema de comercio y también el tema de la seguridad. Nosotros tenemos en esta zona de la ciudad prácticamente atención inmediata de la Policía Municipal, presencia permanente de los cuerpos de seguridad municipales y seguiremos trabajando y coordinándonos con el Gobierno del Estado.